Hola, este es otro vídeo de mis experiencias con drogas en los que no intento incitar a nadie a consumir drogas y en los que solo hablo de mis experiencias y en los que también me gusta incidir en que si vas a consumir drogas te informes bien antes, que no utilices mis vídeos como fuente de información porque yo soy solo un tipo aquí diciendo cosas sobre sus experiencias con drogas que pueden variar mucho respecto a las tuyas que muchos de los supuestos datos que puedo dar pues pueden estar equivocados pueden estar desfasados puedo no acordarme bien así que te recomiendo cosas como psychonautewiki.org que son grandes herramientas para para informarse también que tengas cuidado porque algunas drogas en algunas circunstancias o tomadas con determinada frecuencia te pueden causar problemas muy serios y joderte la vida bueno hoy voy a hablar del 2 fma que es un estimulante que no es ilegal que tiene unos efectos bueno medio parecidos así me parecido a la cocaína al metilfenidato más el metilfenidato con la cocaína desde luego quizás menos euforizante que el metilfenidato quizás útil a la hora de trabajar y así de ser funcional y que te dé motivación y así de una duración relativamente breve la verdad es que nunca lo he ingerido porque porque bueno mis problemas digestivos y así alguna vez las veces que lo tomé lo es mi fe es un poco desagradable la verdad es que la primera vez que es ni fe cocaína allá en el 99 creo que fue dije ostia cómo entra esto estaba acostumbrado a la ketamina y al speed y el MDMA y así que son bastante más jodidas para la nariz y con la cocaína dije ostia que parece que no me estoy desnifando nada pues con esto sí parece que sí te estás imitando algo y no muy agradable por cierto ya que hablamos de desnifar cosas insisto en algo que insiste en muchas campañas de prevención de riesgos con drogas que es que pulverices muy bien aquello que te vas a meter por la nariz porque si no los cristales y las piedrecillas y así pueden dañar tejidos internos capilares etcétera y que después de desnifar algo si lo haces que te laves la nariz cuando se te pase el efecto por lo menos porque eso está ahí simplemente perjudicándote los tejidos perjudicándote los capilares y no aportándote nada y no haciendo que tengas una experiencia más prolongada ni mayor ni nada entonces es algo que no se habla mucho de ello y que creo que es importante resaltar aparte de que bueno el hecho de meterte cosas por la nariz en general ya de por sí es algo que que muy positivo o no es o sea la nariz está evolucionó para respirar y esas cosas y olfatear pero no para meterse redes de cosas al menos evolutivamente no es no es un factor que haya influido mucho en su desarrollo es algo así un poco novedoso para la nariz el que en los últimos miles de años le estemos metiendo cosas por por ahí yo creo que como otros estimulantes seguramente su consumo frecuente genera problemas de ansiedad igual mal humor la verdad que no sé su poder adictivo pero generalmente los estimulantes la mayoría son adictivos a nivel psicológico pero si los quieres dejar los puedes dejar de repente sin mucha dificultad o problemas y si tus circunstancias te lo permiten claro y tú y tú y tu actitud pero bueno ten mucho cuidado porque también hay mucha hay un abanico muy amplio de conductas de personas que tienen tendencia a unas cosas y no otras y hay gente que tiene una tendencia muy marcada a las adicciones y que con cosas que para el resto pues no parece muy adictivas pues ellos se enganchan al sexo se enganchan a los videojuegos se enganchan hasta el cannabis que para mí me parece una cosa súper poco adictiva y hay gente que está enganchada al cannabis depende mucho de la persona entonces conocerte a ti mismo un poco y si ves que tienes tendencia a las adicciones pues ten especial cuidado con la frecuencia con la que tomas las cosas en cualquier caso vamos a mí el 2 fma como otros estimulantes no me parece una cosa interesante en absoluto excepto si te encuentras mal te encuentras un poco mejor si estás apático te ayuda a ponerte a hacer cosas pero dura relativamente poco igual un par de horas o algo así el bajón no es muy agradable no es tan desagradable como con el metilfenidato por ejemplo y mucho menos comparable a lo del speed quizás menor que con la cocaína quizás o igual es más más paulatino y bueno es como otros estimulantes una droga que a mí no me llama mucho la atención no lo veo gran interés los estimulantes generalmente pues eso lo que hacen es acelerar acelerar el metabolismo hacerte viejo antes sobrecargar el funcionamiento de los órganos vitales y si los nifas fastidarte la nariz y nada que muchas drogas consumidas así de una forma muy esporádica pues no causan ningún problema pero su consumo frecuente pues sí que lo puede causar así que mucho ojo pues eso con las sustancias con la frecuencia con el modo de tomarlas y con el tema de informarse bien antes de consumirlas que mucha gente va a hacer verdaderas barbaridades que ponen en los comentarios de mis vídeos que dices joa pero a ver a mí por ejemplo con determinadas drogas de tipo psicodélico y así me interesa saber antes los efectos físicos no que te puede producir o así pero no me interesa indagar demasiado en lo mental porque bueno es que las drogas generalmente no las psicodélicas en general las drogas a mí no me sienten mal menos la salvia divina lo que es me da pavor pero pero un psicodélico pues pues no a ver no sé si considerar la salvia divina un psicodélico más bien un delirante para mí desde luego lo comparo más con lo con lo segundo un alucinógeno delirante no lo saqué yo mucho provecho las veces que la probé y con los psicodélicos y así pues a veces me interesa pues eso saber un poco pues las dosis la duración y así pero tampoco me interesa mucho leer demasiado sobre los efectos subjetivos porque condiciona tu experiencia pero si eres una persona pues que no tiene mucha experiencia con los psicodélicos por ejemplo pues sí que es recomendable que leas y y con sustancias como los estimulantes pues por mucho que leas no te van a no te van a arruinar mucho la experiencia ni a condicionarte mucho porque es que es estar más atelerado es como tomarte un café es como meterte cocaína es como meterte speed pero bastante menos fuerte que el speed dependiendo de la dosis puede ser comparable a la cocaína dependiendo de la dosis y de la persona puede ser comparable al café eso algo algo que como siempre haya cada uno haya cada uno con sus gustos el 2 fma al no ser ilegal pues a mí me ha permitido comprarlo puro lo he mandado a analizar era puro pues mira por lo menos tienes la certeza de que eso era lo que te querías meter pero nada eso cosas que que van por probar pues a mí me interesa probar muchas cosas no todas algunas no me llaman nada pero pero bueno nada eso que en ciertos en cierto momento me tuvo cierta utilidad así de forma puntual pero interesante espero que estés bien que te cuides mucho que tengas mucho cuidado si te apetece y que si tomas algo te informes si te apetece si no venga un abrazo